Se los lleve en su corazón, que sea una bienvenida y también un recibimiento a muchos más campeones que estoy segura que Ciudad Bolívar dará. En estos momentos nos está escuchando mucha población, pero yo quiero que sea un llamado para que siempre recibamos con mucho cariño y afecto a todos nuestros campeones. ¡Que viva Julián David! ¡Que viva! ¡Que viva el ciclismo en Ciudad Bolívar! ¡Que viva! Bueno, por último vamos a escuchar el himno nacional y terminamos. ¡Ah, ya está acabado!